A ver, jóvenes, el tema de hoy que vamos a ver es fuerza de reacción en superficies ásperas. Miren, nosotros ya habíamos visto lo que ocurría en una superficie lisa, ¿verdad? ¿Qué sucede si, por ejemplo, tengo una superficie lisa y acá colocamos un bloquecito? Sobre el bloque se va a manifestar una fuerza que va a hincar hacia el bloque formando 90 grados y conociendo con el nombre de fuerza normal. A esta fuerza normal también lo habíamos llamado con el nombre de fuerza de reacción normal. Pero ojo, siempre la fuerza aparecía pues apuntándose el cuerpo formando 90 grados. Entonces, por más que el cuerpo se mueva, siempre esta fuerza se iba a manifestar siempre y cuando la superficie era, ¿qué cosa? Lisa. Pero ahora nuestro problema viene, ¿en qué ocurre si la superficie ya no es lisa, sino es una superficie áspera? Por ejemplo, nuevamente acá, lo que estamos viendo por acá es un bloquecito, pero en una superficie totalmente áspera. Que puede, por ejemplo, puede ser la pista en la cual nosotros coloquemos una mesa o de repente una silla y esa silla tratemos de empujar sobre esa superficie áspera. Indudablemente no se va a poder moverlo con facilidad, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué? Veamos a continuación. Si nosotros empujamos este bloque sobre la superficie áspera, se va a manifestar la llamada fuerza de reacción. Pero esta reacción va a aparecer sobre el bloque, pero en forma oblicua, ahí está, oblicua, pero en oposición al deslizamiento. ¿Estamos de acuerdo? O sea, quiere decir que si yo empujo este bloque para este lado, la reacción se va a oponer en todo momento, ¿no? Por más que yo quiera mover el bloque, la reacción aparece oblicua y impide, pues, su movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Veamos acá un ejemplo práctico. ¿Estamos de acuerdo? Vengan por acá, por favor, un rayito. Aquí está, ¿ve? Realice el diagrama del cuerpo libre de la barra homogénea en equilibrio. ¿Qué significa barra homogénea? Cuando nos digan barra homogénea, significa que su peso de la barra debo colocar en su punto medio. ¿Estamos de acuerdo? Voy a proceder a colocar el peso de la barra homogénea, pero en su punto medio. Entonces, coloquemos por aquí. Aquí está el peso de la barra, que lo estoy graficando justo en el punto medio, ¿ve? ¿Correcto? Aquí está el peso. Ya fue dibujado el peso. Profesor, pero este cuerpo tiene dos puntos de apoyo. Uno, con la superficie, y dos, con la cuerda, porque esta es una cuerda que lo está sosteniendo. Oye, en las cuerdas va a aparecer una fuerza, conocida con el nombre de fuerza de quea, de tensión. ¿Se acuerdan ustedes? Hago un corte imaginario y la tensión apunta hacia el corte. Profesor, pero me falta esta superficie de acá. Oye, pero esta superficie no me dicen nada. Cuando no le digan nada, se asume como una superficie áspera. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde tiene que estar dirigida la fuerza que aparece en esta superficie? ¿Y cómo se le llama esta fuerza que aparece en la superficie? Entonces, a esta fuerza le vamos a conocer con el nombre de fuerza de reacción. Pero la reacción dice que tiene que aparecer oblicuos. ¿Se acuerdan ustedes? Por ejemplo, imagínese usted que yo tengo, por ejemplo, acá una barra, de esta forma. Voy a colocar esta barra ahí, colocado pues en la superficie, digamos que sea pues sobre la pared, ¿no? De esta forma. Y por acá voy a amarrar a una cuerda. Observe, por favor. Acá tengo un punto de apoyo que es la cuerda, donde va a aparecer la tensión. Aquí está su peso, ¿correcto? Pero hay algo que mantiene a que este cuerpo no caiga. Y ese algo es lo que va a aparecer en la superficie, ¿no? Y como es ruboso, tiene que aparecer acá la reacción. Profesor, pero ya bueno, aparece la reacción. ¿Y cómo tiene que estar dibujada la reacción, profesor? Tiene que aparecer oblicuo, pero en oposición al deslizamiento. ¿Hacia dónde quiere deslizar esta barra? Si colocamos de esta forma y colocamos por acá, es natural que esta barra va a querer deslizar hacia dónde, ¿eh? Hacia abajo, ¿no es cierto? Bueno, fíjese, si agarramos ligeramente por acá, soltamos, esta barra tendría a deslizar hacia abajo. ¿Pero quién le va a impedir? Le va a impedir la reacción. Profesor, pero acá dice equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Muy bien. Si a nosotros nos dicen equilibrio, significa que las tres fuerzas tienen que concurrir en un punto. Dime, ¿cuántos concurren en este punto, por favor? La tensión y el peso. Entonces, esta tercera fuerza, para que existe equilibrio, necesariamente tiene que pasar por este punto. Profesor, ¿y qué ocurre si yo dibujo mal y lo pongo por acá? Que no pase por el punto. Entonces, tu diagrama estaría mal. Significa que la barra inmediatamente va a volcar, va a caer. Profesor, ¿y si le pongo por acá? Es decir, dibujo mal y dibujo por acá, que pase por este punto. Te vuelvo a insistir, que si usted no coloca bien, esta barra empezaría a volcar. Para que la barra no vuelque, para que se mantenga estático, esta reacción en este punto, tiene que pasar necesariamente por este punto. Aquí está, ¿ve? Aquí estamos haciendo pasar lo que usted conoce con el nombre de reacción. La reacción, ahí está, tiene que pasar necesariamente por este punto. En pocas palabras, las tres fuerzas, ¿qué ocurre con las tres fuerzas? Deben concurrir. Para que exista equilibrio. Y acá está el punto de concurrencia. ¿Se entiende esa parte? Muy bien. Ahora, veamos un segundo caso, por favor. ¿Cómo es la superficie acá? Listo. Oye, pero la barra es homogénea. ¿Qué significa barra homogénea? Que tengo que ubicar el punto medio de la barra, que quedaría más o menos por acá. En este punto medio de la barra, ahí debo colocar su peso. Pero el peso debe estar direccionado, ¿hacia dónde? Hacia abajo. Entonces, aquí estoy colocando su peso. Muy bien. Profesor, pero todavía me quedan dos puntos más de contacto, que es este y este de acá. Profesor, pero acá dice liso. ¿Qué significa que sea liso? Significa que acá solamente va a actuar la fuerza normal. Pero esta fuerza normal tiene que hincar al cuerpo. Profesor, o sea, me está diciendo que acá tiene que hincar. Sí, pues. La fuerza normal hinca. Ahí está. Pero formando, ¿qué angulito? 90 grados. Aquí está la fuerza normal. Oye, si tú prolongas el peso y prolongo la fuerza normal, estas dos fuerzas se cortan en este puntito. En este puntito están concurriendo él y él. Profesor, acá me dice equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Vuelvo a insistirte, las tres fuerzas deben concurrir. Profesor, pero acá es áspero B. Entonces, quiere decir que acá la reacción tiene que aparecer oblicuo. ¿Correcto? Pero, ¿qué ocurre, profesor, si yo dibujo la reacción un poquito que pase por acá? O sea, que no pase por el punto, sino por acasito. Entonces, tu diagrama estaría mal dibujado, ¿no? Eso implicaría que la barra inmediatamente va a caer. Pero nosotros no queremos que caiga, queremos que esté en equilibrio, ¿no? Entonces, quiere decir, profesor, que para que esté en equilibrio, ah, la reacción tiene que pasar por este punto. ¿Correcto? Esa reacción necesariamente tiene que pasar por este punto. Profesor, entonces ya le entendí. Para que existe equilibrio, la reacción necesariamente tiene que pasar por este punto. Entonces, decimos por acá, las tres fuerzas concurren. Pero, ¿por qué decimos concurren? Porque está en equilibrio. Jóvenes, no te olvides que la reacción siempre aparece en forma oblicua y en oposición al deslizamiento. Lo que vamos a ver a continuación es fuerza de rozamiento. Nos preguntamos a veces, ¿por qué al empujar un bloque sobre una superficie aparecen ciertas rayaduras? Por ejemplo, tengo una madera y de repente por acá empujamos una tiza y observamos una cierta rayadura, ¿no? Y nos preguntamos, ¿y por qué se debe o a qué se debe esta rayadura? Bueno, esto en realidad es como consecuencia del llamado rozamiento. Y eso es lo que nosotros vamos a tocar a continuación. Miren, acá tenemos el bloque al cual hemos graficado su peso. Está sentado sobre la superficie. Entonces, ¿qué ocurre? Acá en este momento, lo que va a aparecer apuntando hacia el cuerpo es lo que usted conoce con el nombre de fuerza normal o llamado también reacción normal. Hasta ahí lo conocemos, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre cuando el cuerpo es empujado? Cuando empezamos a empujar, lo que va a ocurrir es que la fuerza de reacción ya no va a aparecer apuntando hacia el cuerpo, sino ahora lo que vamos a ver es que esta reacción va a aparecer ligeramente oblicua, pero en oposición al deslizamiento. Si usted sigue empujando más y más y más al bloque, va a llegar un momento en el cual este bloque va a empezar a moverse. Pero ese momento cuando ya el bloque está a punto de moverse, esta reacción de acá va a alcanzar su máximo valor, ¿correcto? Va a ser su máximo valor, la llamada fuerza de reacción. Ahora, ¿qué sucede con la reacción? Esa reacción la podemos descomponer. Cuando usted descompone la reacción, lo que en realidad voy a encontrar son dos componentes. Una componente que va a apuntar hacia el cuerpo, de manera perpendicular a la superficie, al cual le vamos a llamar con el nombre de fuerza normal, cosa que ya lo conocemos, ¿verdad? Pero otra de las componentes que va a aparecer es pegadito a la superficie. Este pegadito a la superficie, que es la componente de la reacción, la vamos a llamar fuerza de rozamiento. O sea, las rayaduras se deben como consecuencia de quién? Del llamado rozamiento. ¿Correcto? Ahí está. Pero, ¿qué ocurre cuando usted ya tiene el bloque a punto de moverse? Entonces, vuelvo a descomponer la reacción y voy a encontrar nuevamente acá la llamada fuerza normal que apunta hacia el cuerpo y acá lo que voy a encontrar es que este rozamiento ya no va a ser, pues, el rozamiento común, sino le vamos a llamar con el nombre de rozamiento que a máximo. El máximo rozamiento se va a dar justamente cuando el bloque está a punto de queda de moverse. Entonces, digo por acá, lo que estamos apreciando es que el rozamiento es variable. ¿Por qué decimos variable? Porque cuando el bloque no estaba en movimiento, ¿el rozamiento cuánto era? Era cero. Pero a medida que yo voy empujando, 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 este rozamiento se vuelve, ¿qué cosa? Máximo. Entonces, el rozamiento es variable hasta tomar tomar un valor un valor máximo. El valor máximo se va a dar cuando el cuerpo está a punto de queda de moverse. ¿Saben cómo se calcula este rozamiento máximo? El rozamiento máximo se va a calcular como el mu estático multiplicado por la llamada fuerza nor normal. Así vamos a calcular la llamada fuerza de rozamiento máximo. ¿Qué cosa es este mu? este mu sub s se le va a conocer con el nombre de coeficiente de rozamiento estático. Así se le conoce, ¿ah? Coeficiente de rozamiento ¿qué cosa? estático. Pero, ¿qué ocurre si estamos empujando, empujando y el bloque empieza a moverse? Cuando ya este bloque se mueve lo que va a aparecer por acá nuevamente es una fuerza que se opone al movimiento. Ya no le vamos a llamar rozamiento estático sino recibe el nombre de rozamiento cinético. ¿Por qué le llamamos cinético? Porque es en oposición al deslizamiento. Entonces le llamo acá rozamiento ¿qué cosa? Cinético. Ahora, ¿cómo se va a calcular la fuerza de rozamiento cinético? Se va a calcular como un mu su es mu su k llamado también coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la fuerza normal. Así estoy calculando la fuerza de rozamiento cinético. ¿Qué cosa significa el mu su k? Se le llama coeficiente de rozamiento cinético. cinético ¿correcto? Coeficiente de rozamiento cinético. Consideraciones importante que usted vea esta parte por favor. Hemos visto entonces que la reacción al ser descompuesto obtenemos dos componentes de fuerza. Uno llamado fuerza normal y la otra llamada fuerza de rozamiento. Esta reacción en forma vectorial se calcula así. Como fuerza normal vectorial más la fuerza de rozamiento cuya magnitud ¿saben cómo se calcula su magnitud? cuya magnitud está dado es aquí. La fuerza de reacción se calcula como la raíz de la fuerza normal elevado más la fuerza de rozamiento elevado al como si estuviéramos haciendo el teorema de Pitágoras cateto cateto hipotenusa algo similar ¿no es cierto? Muy bien debemos tomar en cuenta mira lo que debemos tomar en cuenta debemos tomar en cuenta no te olvides esto por favor muy importante en la solución de los problemas que el mu su s ¿cómo se le llamaba el mu su s a propósito? coeficiente de rozamiento ¿qué cosa era? estático lo habíamos visto acá ¿verdad? miren acá por favor coeficiente de rozamiento ¿qué cosa? estático este coeficiente de rozamiento estático siempre es mayor que el mu su k ¿cómo se le llamaba el mu su k a propósito? coeficiente de rozamiento cinético ¿correcto? veamos a continuación unos ejemplos a ver veamos este ejemplo determine el coeficiente de rozamiento para que el bloque de 600 newton esté a punto de mover veamos entonces miren jóvenes para yo resolver este problema lo primero que tengo que colocar por acá es su peso ¿correcto? pero ¿cuánto dice que vale el peso por favor? 600 newton aquí estoy colocando su peso profesor y ahora ya coloqué el peso tengo que ubicar sus puntos de contacto un contacto con la superficie y otro contacto con esta fuerza pero esta fuerza ya está graficado lo que me falta es acá en esta superficie lo que tengo que dibujar son dos fuerzas una de ellas le vamos a conocer con el nombre de fuerza normal normal la fuerza normal inca hacia el cuerpo de esta forma y la otra fuerza que tengo que dibujar es la fuerza de rozamiento pero ¿qué va a ser la fuerza de rozamiento? impedir a que este cuerpo no se mueva porque acá nos dice que está a punto de qué? de moverse ¿tú te acuerdas cuando el bloque estaba a punto de moverse? a esta fuerza de rozamiento le llamábamos fuerza de rozamiento estático o máximo pero ¿cómo se calcula la fuerza de rozamiento? se calcula como el mu estático o la fuerza normal normal profesor ¿y por qué el mu estático? porque está a punto de que de moverse ahora lo que tengo que proceder es a igualar fuerzas de decimos tú me vas a ayudar sí o no fuerzas hacia arriba y fuerzas hacia abajo ¿cómo tienen que ser? igual pero ¿quién va hacia arriba por favor? la fuerza normal ¿y quién va hacia abajo? 600 ¿muy bien? además mire por acá por favor como el cuerpo no se mueve está a punto de moverse tengo que decir que fuerzas a la derecha y las fuerzas a la izquierda también tienen que ser iguales ¿pero quién va a la derecha? el 100 ¿y quién va a la izquierda que impide el movimiento la fuerza de rozamiento que vale mu estático ¿por quién? por la fuerza normal pero yo te voy a preguntar jóvenes ¿me pueden ayudar y decirme cuánto vale la fuerza normal por favor? lo hemos calculado ¿cuánto dice que vale? 600 en vez de colocar él coloco su valor que vale ¿cuánto? 600 oye él pasa a dividir ¿verdad? pero antes puedo cancelar 100 y 100 entonces el mu estático me está saliendo 1 pero dividido ¿con cuánto? con 6 veamos este ejemplo si el bloque de 8 kilogramos mira ve el bloque de 8 kilogramos en consecuencia ¿cuánto vale el peso de este bloque? el peso del bloque usted ya lo sabe lo graficamos direccionado hacia abajo y este peso se calcula como la masa que vale 8 o la aceleración de la gravedad que en sí me da 80 nm ahora voy a ubicar los puntos de contacto sería 1 con la superficie y 2 con esta fuerza y esta fuerza ya lo tenemos ¿verdad? solamente no faltaría acá pero en la superficie siempre va a aparecer ¿cuántas fuerzas? dos fuerzas una de las fuerzas inca al cuerpo formando 90 grados esta fuerza que inca al cuerpo ya lo conocemos se le conoce con el nombre de fuerza normal normal pero pegadito a la superficie va a aparecer otra fuerza esta fuerza que aparece pegadito a la superficie es lo que tú llamas con el nombre de fuerza de rozamiento la fuerza de rozamiento es la que va a impedir ese movimiento como yo estoy jalando ¿quién lo impide? el rozamiento pero pegadito a la superficie ¿cómo se calcula la fuerza de rozamiento? se calcula como el mu multiplicado por la fuerza normal profesor ya dibujé la fuerza de rozamiento ya dibujé la normal la fuerza de rozamiento siempre pegadito a la superficie ya está y ahora oye acá yo tengo una fuerza que está inclinada para nuestro caso no tiene que haber fuerzas inclinadas profesor ¿y qué tengo que hacer con él entonces? tengo que proceder a descomponer ¿y tú recuerdas el ángulo de 37 grados? sí ¿verdad? si acá tengo un ángulo de 37 grados este cateto vale cuánto? y él vale y esto vale 5 ¿pero cuánto quiero descomponer? 50 por lo tanto él vale cuánto? 30 40 es decir cuando usted descompone lo que voy a encontrar son dos componentes una que está al costado del ángulo que justamente vale cuánto 40 y la otra que está justamente vertical que en este caso vale cuánto la vertical vale cuánto muy bien 30 él simplemente desaparece profesor y ahora ¿qué tengo que hacer? lo que tengo que hacer es proceder a igualar fuerzas ¿pero quiénes con quiénes? mire por acá por favor suma de fuerzas que van hacia arriba tiene que ser igual a la suma de fuerzas que van hacia dónde hacia abajo quiero que tú veas qué flechitas van hacia arriba por favor todo lo que veas hacia arriba sería la fuerza normal ¿qué más va hacia arriba? uy este numerito ¿no es cierto? entonces sería más 30 ¿pero quién va hacia abajo? el 80 tú sabes restar ¿verdad? esto que está sumando acá lo mandamos a restar si mandas a restar ¿cuánto vale la fuerza normal por favor? 50 newton ¿qué más? sí o no fuerzas que van a la derecha y fuerzas que van a la izquierda también tienen que ser iguales profesor ¿y por qué esto de acá tienen que ser iguales? porque el cuerpo está a punto de moverse o sea no se mueve entonces vamos a igualar fuerzas a la derecha y a la izquierda dime ¿quién va a la derecha por favor? el 40 ¿y quién va a la izquierda por favor? el rozamiento y se calcula como mu por la fuerza normal oye ¿cuánto vale la fuerza normal por favor? la fuerza normal vale 50 ¿verdad? entonces voy a poner acá 40 es igual a mu multiplicado por la normal que vale ¿cuánto? 50 ¿qué te parece si un cerito un cerito eliminamos ¿verdad? esto pasa a dividir y el mu me queda igual a cuánto este 4 que espera y este 5 que divide sería 4 quintos muy bien veamos este ejemplo mira lo que dice determine F para que el bloque de 50 N de peso esté a punto de moverse hacia dónde hacia arriba para resolver el problema lo primero que tengo que hacer es dibujar el peso ¿verdad? voy a proceder a dibujar el peso oye el peso siempre se grafica de manera vertical y direccionado hacia dónde hacia abajo aquí está el peso ¿pero cuánto nos dice que vale el peso por favor? 50 N una vez graficado el peso tengo que ubicar los puntos de contacto 1 y 2 oye en este contacto ya está F ¿verdad? solamente me faltaría acá acá es la superficie en contacto tiene que aparecer dos fuerzas ¿quiénes son esas dos fuerzas? la fuerza normal y la fuerza de rozamiento ¿pero cómo aparece la fuerza normal? aparece hincando hacia el cuerpo no te olvides la fuerza normal tiene que hincar hacia el cuerpo profesor muy bien aquí entonces estoy graficando lo que usted llama con el nombre de fuerza normal aquí está la fuerza normal excelente profesor pero ¿y la fuerza de rozamiento? la fuerza de rozamiento tiene que impedir el movimiento yo te pregunto ¿hacia dónde quiere moverse el cuerpo? hacia arriba dice oye el cuerpo quiere moverse hacia arriba pero ¿quién le va a impedir a que se mueva hacia arriba? la fuerza de rozamiento profesor ¿y cómo dibujo la fuerza de rozamiento? pegadito a la superficie no te olvides voy a graficar pegado a la superficie esto que estoy dibujando pegadito a la superficie se le llama fuerza de rozamiento pero ¿cómo se calcula la fuerza de rozamiento? mu o la fuerza nor normal profesor ya dibujé el rozamiento dibujé la fuerza normal ¿y ahora qué hago? muy bien tú sabes muy bien que por teoría conocemos que la fuerza normal y el peso forma el mismo ángulo del plano inclinado o sea este angulito de acá vale cuánto a 37 grados oye ¿y ahora qué tengo que hacer? lo que tengo que hacer aquí es descomponer pero ¿quién voy a descomponer? el peso si tú te das cuenta el peso está inclinado pero inclinado ¿respecto de quién? del plano inclinado es decir si usted agarra el peso y descompones nosotros ya conocemos ¿verdad? si este ángulo vale 37 grados esto de acá vale 3 el de acá vale 4 y el de acá vale cuánto 5 como yo quiero descomponer el 50 sería 50 40 y 30 profesor ¿y cómo voy a descomponer? mire por acá tendría por acá una componente de esta forma y justo esta componente va a valer el que está pegadito al ángulo vale cuánto a 40 muy bien y esta de acá que usted observa por acá ahí está es la otra componente que viene a ser al frente del ángulo que viene a ser cuánto muy bien acá estoy colocando la otra componente al frente de este ángulo que en este caso vale cuánto 30 minutos ¿correcto? a esto le llamamos descomposición cosa que usted ya conoce ¿verdad? muy bien profesor ¿y ahora qué hago? ya descompuse el peso profesor una consultita siempre que tenga el peso ¿tengo que descomponer? correcto hay que descomponer justamente cuando se trate de superficies ásperas ¿estamos de acuerdo? muy bien ahora sí profesor ¿y qué tengo que hacer ahora? tengo que proceder a igualar fuerzas fuerzas que van hacia arriba del plano tienen que ser igual fuerzas que van hacia abajo del plano yo te pregunto ¿quién va hacia arriba del plano? la fuerza normal ¿y quién va hacia abajo del plano? sería 40 newton o sea quiere decir que la fuerza normal vale cuánto 40 newton además sí o no también suma de fuerzas que van hacia arriba del plano y suma de fuerzas que van hacia abajo del plano tienen que ser iguales ¿quiénes van hacia arriba del plano? if ¿y quiénes van hacia abajo del plano? esta fuerza que vale ¿cuánto? 30 más uy la fuerza de rozamiento está también hacia abajo del plano porque está impidiendo de que este cuerpo suba pues entonces voy a colocar mu por la fuerza normal voy a preguntarte acá ¿me pueden decir por favor cuánto vale este mu? dato dice que vale ¿cuánto? un cuarto ¿y cuánto vale la fuerza normal? uy acá está ya lo hemos calculado ¿verdad? ¿cuánto vale la fuerza normal? 40 esta fuerza normal vamos a reemplazar acá sería mu que vale un cuarto por la fuerza normal que vale 40 ¿tú sabes dividir? 40 divido con él dividan a ver me sale 10 ¿verdad? 10 más este numerito entonces F me va a salir ¿cuánto? 40 N ¿cuánto? ¿cuánto? ¡Gracias!